Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información de este fin de semana. Valió la pena la espera, pues los Esmeraldas de León nos dieron una gran noticia esta semana. Y es que en el torneo Leeds Cup vencieron al equipo de Kansas City con marcador de 6 goles por uno. Una goleada que quizá no muchos esperaban, pero que el equipo de Ariel Holland aprovechó de manera importante y avanzó a la siguiente ronda del torneo que reúne a los equipos de la MLS y de la Liga MX. El jugador más importante del partido fue el colombiano Mar Fernández, quien se despachó con doblete. Abrió el marcador el argentino Santiago Colombato, posteriormente el colombiano Mar Fernández anotó doblete. Marcó también Elías Hernández el tercero de partido. Jan Meneses, que recién entraba al encuentro, marcó la cuarta anotación. Y finalmente Víctor Dávila dio cierre a este marcador de 6 goles por uno. El técnico argentino Ariel Holland habló después de la victoria. Bueno, yo creo que el balance del partido es positivo. En el primer tiempo nos costó un poquito encontrar las líneas de pase cuando, sobre todo, la pelota descendía a Rodolfo. Y tal vez también algún acople en la presión cuando teníamos el balón, cuando la tenía el rival. No en el saque de arco que lo hicimos muy bien, pero sí en el inicio del juego de ellos. Y bueno, esos son detalles que tenemos que ajustar y seguir creciendo como equipo. Pero evidentemente estamos muy contentos con el desempeño general. No es fácil hoy por hoy, con la paridad de los equipos, poder hacer un partido como el que hicimos. Así que estoy muy contento y es un mérito muy grande, por no decir el mérito mayor de los futbolistas, que la verdad que hicieron un partido bárbaro porque hay que tener en cuenta que el calor era agobiante. Y esto, si bien es cierto, es para los dos equipos, nosotros no venimos de estas temperaturas y realmente el contraste es muy grande. Así que valoro enormemente el resultado porque se dio en este contexto, porque contra el rival lo que lo hicimos. Y bueno, muy feliz porque muchas de las cosas que nos propusimos hacer durante el juego se hicieron bien. Bueno, tengo un equipo con futbolistas inteligentes y saben que esto es muy bueno para la motivación del equipo. Pero el sábado jugamos otro partido y cuando uno empieza a jugar partido tras partido, disfrutamos esta noche, pero enseguida mañana tenemos que dar vuelta a la página y pensar en Mazondan, que es un equipo que lo viene haciendo muy bien en la liga y que va a ser un partido muy duro de locales. Así que es muy bueno porque estamos construyendo en el día a día un equipo que tiene ambición. Y bueno, esperemos que las cosas sigan saliendo como están saliendo y eso, como decía tu compañero anterior, es gran mérito del esfuerzo que están haciendo mis futbolistas. Es un esfuerzo tremendo que valoramos mucho todo el cuerpo técnico. Una nota que recorrió el mundo fue la llegada del argentino Lionel Messi a las filas del Paris Saint-Germain. Equipo que ha batallado para trascender de manera internacional, ya que todavía no ha podido ganar la Champions League. El argentino Lionel Messi estará jugando junto a otras estrellas como Neymar y también Icardi. Además, otros compañeros que estarán con él como Kylian Mbappé. Así que será un verdadero reto para el técnico encontrar la manera de acomodar a todas esas figuras en su equipo. Lionel Messi abandonó las filas del Barcelona, dejándolo como uno de los equipos más importantes de todo el fútbol europeo. Además, recién el argentino se había coronado en la Copa América con la selección de su país. El golfista mexicano Abraham Anser hizo historia al conseguir su primer título del PGA Tour en el World Golf Championship FedEx de St. Jude Invitational. Ganó este fin de semana después de cuatro rondas en las cuales se empleó a fondo y pudo llevarse finalmente el triunfo histórico. Estas fueron las palabras del nacido en Tamaulipas. Sí, habla bastante bien de dónde está el golf mexicano, para dónde va. Ya habían pasado 40 años o 42 años desde que se ganaba en el PGA Tour alguien de México hasta que Carlos ganó en Houston. Siento que nos motivamos uno al otro bastante y no nada más nosotros los mexicanos, pero entre todos los latinos. Siento que traemos ahí un buen grupo de bastantes buenos jugadores y está creciendo mucho el golf mexicano. Estoy seguro que en los años que vienen nada más vamos a ser todos, vamos a ser bastantes más. Y espero esta semana ayude mucho a crecer el deporte. A que chavos se animen o que les empiece ahí a gustar o que le digan a su papá que quieren ir a saber lo que es el golf. La verdad que increíble. Sí me tardé, me tardé un ratito más de lo que quería, pero vale completamente la pena. Se siente increíble todavía más del esfuerzo de las semanas de las que estuve bastante cerca de ganar y hacerlo en un torneo como es el mundial en WGC, la verdad que se siente increíble. Estoy que me apelo por compartirlo con mis amigos, con mi familia, con mi equipo, con México. Obviamente es una semana la cual espero que ayude mucho al golf mexicano, a motivar ahí a la raza que se ponga a jugar golf. La verdad que me pone muy, muy contento. Bueno, no nada más puedo decir a uno, porque luego se me pone muy celoso, pero obviamente mi familia, mis papás. Este fue un sueño que teníamos mi papá y yo desde muy, muy chico. Digo muy chico, pero sí, le debo todo lo que tengo, lo que soy ahora, a mis padres, a mi familia, a mis hermanas. La verdad que soy muy, muy, bastante afortunado de cómo me crearon, los valores y todo lo que inculcaron en mí. Y la verdad que estoy muy contento, espero verlos muy, muy, muy pronto para festejar y compartirlo con ellos. Pero sí, esto va para mi familia. Sin duda muchísima información. Los invitamos a que sigan leyendo las notas en el portal zonafranca.mx. Nosotros nos vemos la próxima semana.